Ok, bien, aquí yo ya hice los siguientes elementos ya seleccioné por aquí sus UBs y los escale, los puse momentáneamente por aquí, por este lado tal vez los voy a agarrar un poquito más, los voy a escalar un poco ok, ahí está bien, perfecto bien, ahora, vamonos a Layout y lo que vamos a hacer, vamos a mostrar todo con Alt H ahí está, ya podemos ver que ya tenemos estos elementos y ahora vamos a trabajar con estos elementos entonces vamos a seleccionarlos 1, 2, 3, 4 vamos a aplicar Shift y H para esconder todo bien, ya los tenemos y vamos a trabajar uno por uno vamos a seleccionar este y para hacernos la vida más fácil lo que vamos a hacer nos vamos a su Edit Mode Edge vamos a seleccionar todos estos edges con doble clic y Shift ahí está, clic derecho y ah, perdón, Delete y Dissolve Edges perfecto y de igual forma vamos a disolver estos edges Delete y Dissolve Edges también vamos a seleccionar caras seleccionamos esta cara vamos a seleccionar la cara de abajo con Shift Delete y Faces perfecto ya lo tenemos ahí ahora hay algo muy importante de lo cual no hemos hablado hasta este momento vamos a nuestro Object Mode y podemos ver que nuestra escala está 0.082 y en 0.82 Z2.960 y cuando nosotros estamos hablando por ejemplo de importar un modelo digamos a Unity nos va a afectar esto o también al momento de generar UV Maps como los vamos a generar en este momento al momento de hacer el corte si tenemos estas escalas nos puede generar un problema lo que tenemos que hacer es transformar estas escalas a 1.0 y esto lo podemos hacer automáticamente con Control A estamos en Object Mode aplicamos Control A y tenemos nuestro Apply y vamos a Apply Scale entonces con Apply Scale podemos ver que ya tenemos 1, 1 y 1 y ahora sí ya podemos aplicar perfectamente nuestro corte y se va a ver bien vamos a seleccionar vamos a nuestro Edit Mode vamos a Edgets vamos a seleccionar todo con doble clic todo este corte transversal y clic derecho y Mark Sim ahora sí podemos irnos a nuestro Layout de UV Editing vamos a seleccionar caras seleccionamos A toda la figura y ahora sí vamos a aplicar UV On Grab y ahí lo tenemos ya perfectamente con su On Grab ahora lo que tenemos que hacer con todas las caras seleccionadas aplicamos nuestro Color Grid y perfecto ahí lo tenemos y van a hacer exactamente lo mismo en el siguiente video van a hacer exactamente lo mismo con cada uno de ellos y cada uno de ellos sus UVs aquí en este caso por ejemplo el siguiente UV lo van a colocar aquí el siguiente UV lo van a colocar aquí y el siguiente UV lo van a colocar aquí entonces voy a terminar este video y vamos a regresar con ya los UVs de estos tres elementos perfectamente trabajados y desdoblados aquí y bueno pues es hora de que trabajen ustedes y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!